Sin lugar a dudas, el sándwich es rico, barato y te hace ahorrar tiempo a la hora de viajar. Así que en este capítulo te hago probar tres sándwiches de la City Porteña. La ciudad de Buenos Aires posee un sistema de transporte impresionante, una red SUBE. Esta red SUBE comprende esta tarjeta que la pueden comprar en cualquier kiosco, colectivo, subtes y trenes. En esta ocasión, desde Plaza Italia, vamos a ir al Centro Porteño para que pruebes los tres sándwiches tradicionales de la City Porteña. Para llegar al Centro Porteño tenemos que tomar el subte con dirección a Catedral. Desde ahí bajamos y hacemos unos pasos y estamos en la primera parada Paulino. Ellos se declaran como el mejor sándwich de Buenos Aires y en las redes ellos son muy famosos por los sándwiches voladores. Tradición de sándwiches en Buenos Aires en Café Paulino. Tortilla especial. ¿Y vamos con una tortilla? Vamos con una tortilla. Este café es notable desde el 2022 y en sus mejores épocas vendían 2.000 sándwiches por día. Luego de la pandemia, la City Porteña dejó de tener tanta afluencia de gente, oficinistas y de repente de 2.000 bajó a 200. Pooah, sí, miren lo que es esto. Miren lo que es este sándwich. Así, ¿eh? Tiene cantinpalio. Sabò, sàcarameizado. rúcula y una tortilla que no saben lo que es. Esto es una bomba. El pan tostado, suave, crocante, hermoso. Además el cantipalo le da un gusto tremendo, les parece una tortilla a la española, pero es un sándwich. La verdad, impecable. Terminamos en Paulín, que la altura es 635 de Sarmiento. De acá nos vamos a Paraná 321, a El Dado. Segunda parada, Bar Dado. Si sos abogado o estás por las zonas de tribunales, tenés que conocer este bar. Si no sos abogado, también tenés que conocerlo. Lo interesante de este lugar es que el famoso sándwich de lomito se sirve acá, en El Bar Dado. Por las noches, el bar se transformaba en una busquería y era frecuentado por cantantes y compositores. Era un clásico encontrarse en la barra a Waldo Pugliese, Roberto Goyeneche, Aníbal Troilo, Cacho Castaña, entre otros. Miren lo que es esto. Miren lo que es. Pan de figasa. Un colchón de lechuga, tomate, huevo duro, jamón, pan tibio. Un mortiscón. Es el tradicional lomito, acá en Bar Dado. No se lo pierdan. Miren lo que es. Amigos, seguidores de Somerí en Bicicleta, terminamos de comer un gran lomito, acá en El Bar Dado. Desde acá nos vamos al buen libro, a comer un sándwich de milanesa. Y a ver, y ahí terminamos la recorrida de los sándwiches y vayan comentando a ver qué les pareció este lugar. El gran libro. ¿Qué tiene de particularidad? Que aparentemente parece una librería, pero no es una librería. En los inicios de él fue una librería. Oscar Bempo, el fundador. En la crisis del 89, lo que ocurrió fue que un amigo le dio todo lo necesario para reconvertir el negocio. La curiosidad de este lugar es que ahora se hicieron famosos su sándwich y lo más loco es que quedó un cuadro del Borges como custodiando el lugar y fue tan rápido la reconversión que el cuadro quedó ahí. Así que bueno, vamos a probar los sándwiches del gran libro. Hola. Hola. ¿Vamos uno completo de mila? Sí, vamos con carne. Ahora a descubrir el sándwich del buen libro. Miren lo que es. Es un gran mordiscón de una milanesa completa acá en Buenos Aires. La carne tierna, el huevo y la resuma. Lechuga. Bueno, esto es al paso. Piensen que es para si estás viajando o querés parar en un lugar. Acá estamos en Tucumán 267. Vienen, compran y siguen viajes. Ten en cuenta que podés armar tu propio sándwich, de lo que quieras. Además, si no tenés ganas de comer un sándwich, también hay empanadas y tartas. Bueno, llegamos al final del capítulo. Estamos en la calle Corrientes, muy cerca de todas las pizzerías. Así que sepan que se viene un capítulo muy interesante de tres pizzerías o cuatro pizzerías de Buenos Aires. Pero vayan dejando los comentarios de qué les pareció los sándwiches de hoy, de este capítulo. Comieron el de lomito, el de milanesa, el de tortilla. Vayan, experimenten y cuenten. Y si ya fueron, dejame ese comentario y comparamos.